Y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal informó que el juez 51 penal conceda en el reclusorio preventivo Oriente dictó autoinformar prisión en contra de Juan Armando Rodríguez Lara. El juez ordenó que al inculpado se le iniciara procedimiento de tipo ordinario por su probable responsabilidad en el delito de conlución por las fallas en la línea 12 del metro. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.